Por 900 mil pesos, un cuarto piso con terraza, piscina, gimnasio, ven a ver Acompáñame a ver, un cuarto piso con terraza por 900 mil pesos, ven ¿Realmente pensaba que con 900 mil pesos del precio del apartamento? No, realmente son 4 millones 500, pero con 900 puede reservarlo, el resto puede financiarlo en la institución bancaria que desees